La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el ingeniero Ramón Rogelio Genao, secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, exdiputado al Congreso. Ramón Rogelio, buenos días. Gracias por tenerme de nuevo en Telematutino 11. Usted sabe que usted es un invitado. Socio afectivo. Un viajero frecuente. Un socio afectivo del espacio. Ramón Rogelio, se celebraron dos asambleas paralelas. La Junta se lavó las manos y no asistió a ninguna de las dos. Entonces, ¿en qué va a parar esa situación del partido? Porque ustedes no pueden probar la asistencia, nosotros tampoco, por lo menos probarla ante la Junta Central Electoral. Mira, nosotros respetamos la decisión de la Junta. Lamentamos muchísimo que reulleran al requerimiento que en función de lo que establece la ley, le hizo un partido importante al sistema, el Partido Reformista Social Cristiano, y que con una respuesta, si se quiere, a una salida poco diplomática, lo que nos contestó fue que los estatutos del partido facultaban a las autoridades para controlar el cuoro, en el acceso y dar certificación de las decisiones que se tomaron en el organismo. Así las cosas, a fin de dar mayores garantías a la sociedad que observa el comportamiento de los partidos, nuestra organización y las autoridades decidimos, además de establecer los controles típicos en el acceso, registro de firma y todo eso, hacer un control fotográfico. Y tenemos fotografías que se tomaron en el sitio, con su cédula de identidad y eléctrica en la mano, de los 1.402 delegados que participaron. Ahora, Ramón Rogelio, ¿y los otros mil y pico que participaron en la otra convención? Fueron, los controles de acceso fueron también certificados por notarios públicos del Distrito Nacional que comprobaron junto con las autoridades del partido competente el acceso, el registro que correspondieran a las personas que fueron. El otro evento, el otro evento, y las otras personas que asistieron ahí. El otro evento se descalifica por sí solo. ¿Por qué? Primero, los convocantes de aquel encuentro requirieron, mediante dos actos de algo así, a las autoridades que se convocaran. Primero, el directorio presidencial, la comisión política y la comisión ejecutiva, y que se adelantara la asamblea de enero, que estaba pautada para enero del 2018, al mes de septiembre. El partido, en atención a ese requerimiento, firmado entre otros por Víctor Luis Onó, José Jacín Frappier y una serie de dirigentes, convocó en tres oportunidades el directorio presidencial y no concurrieron. En una oportunidad la comisión política y en tres la comisión ejecutiva y tampoco asistieron. Y se adelantó la asamblea para el 17 de septiembre, que era la fecha que ellos mismos sugerían. Igual no asistieron. Ese requerimiento, mediante acto de vacilio, es una aceptación de la no calidad, de que no tienen calidad, para convocar. Y en ese sentido, esa convocatoria o ese encuentro es nula, válida. Esos delegados que estaban en la otra asamblea no son los delegados legítimos, los delegados que están en la lista. En función de que las matemáticas son una ciencia exacta. Si nosotros congregamos y tenemos fotos que podemos demostrar, registros notarizados por notarios del Distrito Nacional de 1402, de los 1910 que la matrícula posible en función de las ausencias de delegados del extranjero y de delegados fallecidos, que estaban en ese cuatro fallecidos que fallecieron en el tiempo de la publicación a la asamblea, el cuero máximo posible en aquel era 464. Es cierto que ese listado se modificó en algún momento en mayo. Es que los padrones en los partidos políticos, en el caso del Partido Reformista, son vivos, pero que funcionan, son un conjunto de calidades. O sea, el padrón del Partido Reformista es un conjunto de calidad y nadie está porque quiere estar. ¿Y desde cuándo salió esa iniciativa de avivar ese padrón? ¿Y cuánto tiempo tomó ese avivamiento de saber quiénes son los que estaban ahí? Permíteme explicar lo que es el padrón del Partido Reformista, que es un padrón que es un conjunto de calidad y nadie está porque quiere estar. ¿Cómo se obtiene la calidad? En una asamblea, la del 2014 fue la última asamblea ordinaria. A partir de eso, se ingresa al padrón o se sale del padrón si usted pierde la calidad. Si usted es funcionario de la elección, regidor, vocal, síndico, diputado, senador, y usted es parte de la asamblea por esa calidad y en la elección de 2016 usted perdió esa calidad, bueno, usted sale. Si usted está en calidad de presidente, secretario general, secretario de organización, de un directorio municipal, de un directorio de distrito municipal, de un directorio sin conclusión, de una filial, y en el proceso del 2014 hasta esa fecha se produjo una asamblea de organización del partido y cambió la directiva, bueno, usted dejó de ser presidente del directorio, para poner un ejemplo, de Montecristi y ahora es otro presidente, bueno, entonces usted sale y entra el otro, o por renuncia. O sea, no es un cambio antojadizo, mira, yo te quité este para poner este. No, 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 en función de una realidad está en documentado, está en documentado. Pero si hubiera habido algún requerimiento de tipo de padrón, o sea, me excluyeron a tal, tenía que llevarlo a los organismos, hubieron tres reuniones del directorio presidencial, una de la comisión política y tres de la comisión ejecutiva, donde ellos pudieron hacerle reparo al padrón, y pues no lo hicieron. Mira, ¿cuál es la actitud del actual partido reformista que tú representas en calidad de secretario general, frente a los cabecillas y a los integrantes de la otra asamblea? Mira, nosotros no llenamos el 100% de los cargos directivos del partido, cubrimos hasta un 70%, de forma tal de que quede espacio para la integración. ¿Es decir, ustedes lo llaman a que vuelvan? Definitivamente, pero no lo estamos llamando ahora. La idea no es expulsarlos. No, no, la idea es que ellos desistan de seguir promoviendo acciones divisionistas y vengan a trabajar por el partido. Mira, los partidos tienen que estar unidos sobre la base de propósitos comunes. ¿Cuál es el propósito común que nosotros les planteamos? Bueno, ir al gobierno, ir al gobierno con candidaturas propias del partido. Pero ellos alegan que el presidente actual de ustedes, lo que hace que cada cuatro años firme un acuerdo con una organización. Bueno, ¿cuál son? ¿Pero con la organización que decide el partido? Con el político, con el PLD, con... Bueno, pero la política de alianza ya son parte de todas las organizaciones políticas, pero ahora el propósito del partido fue dejar de ser un comodín, una bisagra que se alía al gobierno de turno y constituirse en una opción. Entonces, si ese es el propósito, estamos de acuerdo. Vengan aquí, vamos a trabajar, vamos a presentar las candidaturas de los niveles municipales, congresionales y presidenciales para el 2020. Pero nosotros decidimos, y ustedes fueron parte, cuando digo ustedes, José Jacín fue candidato a senador por San Pedro de Macor y solo, sin alianza con nadie. Y todo eso no, fue aquí diputado por el Instituto Nacional, aliado con el Partido Revolucionario de Moderno, en la boleta del Partido Revolucionario de Moderno y del Partido Reformista. Entonces, en función de eso, nosotros somos un partido en oposición, no estamos en el gobierno. Bueno, estuvimos en la coalición de gobierno hasta agosto del 2016. A partir de ahí somos parte, estamos en oposición. Usted no puede estar en dos lados al mismo tiempo. Esa es la realidad. Entonces, hay una contradicción de propósito que se ve en la mesa de aquel encuentro. Usted ve, por un lado, a dirigentes del partido que tienen un discurso de oposición y otros que son parte del gobierno, en la misma mesa. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Que el Partido Reformista vuelva a ser parte de la coalición de gobierno? Si ese es el propósito, entonces tienen que hablarlo claramente. Ese es el propósito, ¿tú crees que ese es el propósito? Bueno, si tú tienes al flanco izquierdo o al flanco derecho de la mesa directiva de aquel encuentro funcionarios de primera línea del gobierno del presidente Medina, lo que se sugiere es que el Partido Reformista vuelva a ser parte de la coalición de gobierno. Bueno, lo que no está en los propósitos de nuestra organización, que está empeñado en constituirse en una alternativa real de cambio de la República Dominicana en estos momentos, un momento estelar por los niveles de complejidad que tiene la situación económica del país y el cúmulo de transformaciones y reformas pendientes en función de la evolución de nuestra sociedad y nuestra economía. Nosotros estamos en un punto donde el mayor esfuerzo de gobernantes y gobernadores debe ser el producir los cambios. Tenemos, ha surgido una acción en control social a través del movimiento verde que reclama el establecimiento de un régimen de consecuencias cierto, que donde existan sanciones y estímulos, sanciones a los actos de corrupción, a las acciones que riñen con la ley y estímulos, a las acciones positivas para volver a tener una sociedad basada en valores, no en antivalores como tenemos hoy, que se nota a través de las informaciones que necesariamente tienen que servirse tragedias como la de Monteplata, de Valladolid, que acaba de suceder ese homicidio múltiple. El mismo presupuesto. Vamos a dar una pausa de todo, Genao, porque vamos a tratar el presupuesto y otros temas de interés, pero vamos a los compromisos comerciales, volvemos en pocos minutos. Continuamos en Telematutino 11, esta mañana estamos conversando con el ingeniero Ramón Rogelio Ginao, secretario general del Partido Reformista Social Cristiano. Y una vez agotado un poco, Ramón, el tema del partido, vamos a hablar de algunos temas nacionales que tú comenzaste a esbozar tu preocupación. Y uno de los temas más que se va a debatir más en estos días, en los próximos semanas, es relativo al presupuesto, que ya se dio una cifra, fue aprobado, bueno, fue preaprobado, presentado, ¿verdad? Y que ahora los economistas, los analíticos tendrán oportunidad de hacer las observaciones del lugar, que de hecho ya comenzaron a hacerla en el día de hoy, con algunas críticas a las partidas y a la forma en que se elaboró. ¿Cuál es tu posición al respecto? Lamentablemente a los presupuestos en la República Dominicana, lejos de ser una herramienta de planificación, se constituyen en una especie de protocolo constitucional. ¿Por qué tú dices eso? Y hay que confesar, lo dice un ex-legilador veterano, que el Congreso no discute los presupuestos, conoce los presupuestos. No revisa. Pero hay mucho que... Oye, no discute los presupuestos. Pero usted le pide muchísimo, pedía muchísimo. Conoce los presupuestos y lo aprueba. En la historia, en la historia de la democracia dominicana, ningún Congreso, sin importar quién controla la mayoría, ha modificado un presupuesto. Las modificaciones que se le hacen a los presupuestos surgen de adendum, que son modificaciones que hace el propio Ejecutivo, que tiene la iniciativa prioritaria de plantear a su primer depósito. O sea, esa es la realidad. Entonces, nosotros tenemos todavía un Estado que lamentablemente es inmediatista. Ahora bien, los números del presupuesto aprobado por el Consejo de Ministros, que así que se llama ahora el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros, que revisa la propuesta que elabora el Ejecutivo y da su aval para la remisión, que en este caso debe hacerse antes del 1 de octubre para mantener la mayoría calificada para la aprobación del mismo, habla de que la República Dominicana está ya en el borderline y tiene que empezar a pensar seriamente. ¿En el borderline de qué? Seriamente en el establecimiento de un control en el deudamiento público. Estamos hablando que el servicio de la deuda externa de República Dominicana en este presupuesto equivale a 2.900 millones de dólares en este año. O sea, vamos a pagar de servicio a la deuda 2.900 millones de dólares, 137.000 millones de pesos. Que este presupuesto es deficitario. Pero esa es la amortización. Sí, el servicio a la deuda. Ahí no están los intereses. El servicio de la deuda. Ahí no están los intereses que se van acumulando, 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 acumulando. Y no solamente los niveles a donde ha llegado el deudamiento externo, que ya superan el 50% del PIB. Cuando en ocasiones, buscando una fórmula de cuál sería el nivel de deudamiento aceptable para la República Dominicana, se definió un umbral del 40%. Lo definía en alguna ocasión el expresidente del doctor Leonel Fernández. Ya pasamos. Además de eso, la composición de la deuda, que ya no es como organismo multilateral, que ya no es, sino a través de emisiones de letras, de emisiones de bonos soberanos que están colocados en el externojero y en el suelo nacional, hace todavía más peligroso eso. Hace más peligroso. Nosotros estamos en un punto donde como sociedad y como Estado, debemos iniciar un proceso de gran concertación que produzca las transformaciones pendientes. Desde las reformas constitucionales del 2010, están pendientes una serie de acciones para poder transformar nuestra economía. O sea, si seguimos con este modelo económico de crecimiento sobre la base de un endeudamiento en demasía, en ocasiones inclusive no para proyectos productivos, sino para financiar presupuestos. O sea, nos estamos endeudando para financiar presupuestos, para financiar gastos corrientes. Cuando se habla de un préstamo que es para financiamiento presupuestario que no se define, ¿qué es lo que va a financiar? Lo que se está diciendo que es para pago de deuda, de la misma deuda, y para pago de gastos corrientes, de sueldos, salarios y ese tipo de cosas. O sea, y eso es fatal. Este presupuesto tiene, confieso, un déficit de casi 90 mil millones de pesos. Casi 90 mil en déficit. O sea, confieso un déficit. ¿Te favorecen una reforma fiscal? Una gran reforma fiscal. Una gran reforma fiscal. O un pacto fiscal. Eso de pacto, una reforma, una transformación. No, no. Porque mucha gente, como las reformas que se han hecho son paquetazos fiscales, que lo que buscan es incrementar los ingresos y no hacer un reajuste que permita niveles de crecimiento y no cualifican el gasto. O sea, son reformas fiscales, pero se limitan solamente a, no se van a transformar el gasto, la composición del gasto. Entonces, nosotros entendemos que hay que producir una gran reforma, pero hay que producir también una gran reforma institucional en el país. ¿Cómo se compone un presupuesto en un país moderno y un país que quiere tener una economía sana? Bueno, del centro a la periferia, de lo principal hacia lo menos particular. ¿Qué es lo principal que debe servir un Estado? Los servicios fundamentales. Educación, salud, transporte, energía, ese tipo de cosas. Pero lamentablemente aquí tenemos un diseño de Estado con una serie de instituciones parasitarias que la única función que cumplen es de generar empleo, empleo, empleo público, mal pago por demás. Entonces, no hay que transformar eso. Y este es un momento en que nosotros tenemos que revisar para no caer en una crisis económica que no haga haber en los espejos de otros países del área. Yo creo que hay que reflexionar. Ese presupuesto será aprobado. Aprobado como punto positivo de la óptica del Partido Reformista vemos un gasto en medio ambiente considerable, una partida para reforestación de alrededor de 2.500 millones. Eso es muy positivo. Y que se mantiene una inversión considerable en educación, 150 y tantos miles de millones de pesos que van al servicio de la educación, a pesar de que todavía esa regulación educativa tiene que hacer mayores hincapié en lo que es la formación y el mejoramiento de la calidad de la educación. Además de toda la parte de infraestructura, de los servicios que se le brindan a los estudiantes de alimentos, tenemos que mejorar la calidad de la enseñanza que se sirve en los planteles públicos, hacer la bilingüe, seguir incorporar a los niños a la escolaridad a menor edad, a menor edad, o sea, poner los preescolares públicos, que todavía no tenemos esos servicios. Y hacia ahí el reformismo ve eso. Además de transformar la educación superior, donde tenemos un gran déficit, tenemos una sobrepoblación de diferentes carreras, que lo que hacen es frustrar nuestra juventud, que se titulan y pasan a engrosar el porcentaje de desempleados. Porque no estamos produciendo los profesionales que demandan nuestra economía. Sin embargo, vienen otros de otros países del continente a llenar esos espacios de empleo que tiene nuestra economía porque nuestras universidades no producen los técnicos, los especialistas, los magísteres, los doctorados. ¿Qué necesita la economía dominicana? Eso hay que trabajar. En poco tiempo, porque me llegó un Twitter que hay una rueda de prensa del bloque de diputados del Partido Reformista, previo al inicio del primer panel por la vida, ninguna causal justifica el aborto. Bueno, hoy es Día Nacional de la Biblia y ese panel lo promueve el Partido Reformista, va a estar el padre Luis Rosario y otros allá, con la visión de nuestra organización de que es pro vida, que no consideramos la posibilidad del aborto electivo bajo ninguna causal y seguir abonando en esa que es una de las líneas doctrinales de nuestra organización. Somos centro humanista, democracia cristiana, somos pro vida, no creemos en el aborto electivo, no creemos en la pena de muerte, en la eutanasia, en los matrimonios del mismo sexo tampoco, estamos en contra de eso, y entonces en ese sentido somos afín con los movimientos cristianos, católicos y católicos y cristianos, y tenemos ese panel en el día de hoy en el bloque del Partido Reformista Social Cristiano, le auguramos éxito y nuestros saludos para la bancada y el padre Luis Rosario, que será uno de los principales exponentes. Muchísimas gracias Ramón Genao, qué pena no tenemos más tiempo, te agradecemos mucho la participación con el tratamiento de todos estos temas y que resuelvan sus problemas internos. Si Dios quiere. Nos vamos a comerciales. Gracias Ramón. A ustedes por tenerlos. En el próximo encuentro, en el próximo segmento vamos a hablar de un importante encuentro matrimonial, en la recta final del Telematutismo. ¡Gracias!